¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Lo que vamos a hacer es una receta fácil para algunas y gorrosa para otros. Sin embargo, vamos a trabajar con la masa comprada en el súper. Por lo tanto, va a ser una receta muy práctica. Vamos a hacer las famosas empanadas. Empanadas hay muchas. De maíz, de trigo, con guisos, con dulces, con frutas, saladas. Las compramos en la calle, las hacemos en la casa, las compramos en un restaurante. En fin, la historia de las empanadas probablemente se inicia en Europa y España. La trae aquí a América Latina, a Argentina sobre todo, que son los que más hacen empanadas. Esta es muy fácil. Sin embargo, le vamos a dar una forma curiosita y nos va a quedar sabrosa. Unas ricas empanadas de carne. Vamos a ver la receta. Bueno, chicas, acá estamos. Vamos a hacer esta recetita. Yo sé que me van a decir, ay, pero comprar la masa así cualquiera, qué fácil. Pero, ¿qué pasa si tenemos una reunión de improviso, una reunión que nos sale de un día para otro, y no tenemos el tiempo porque andamos en el trabajo, en el corre-corre, pero queremos hacer algo rico, pues vamos al súper y compramos la masa. Eso es todo. Más fácil que esto, no hay. Las masas ya las venden cortadas, precortadas, precocidas, hay masas de hojaldre, masas cuadradas, masas redondas. Pueden hacer la masa que gusten. Estas son masas de empanadas. Vienen acá cortitas redonditas. Sin embargo, la vez pasada me dijo una de las chicas, ¡Se me rompió la masa y fíjate que no pude armarla! Si se les rompe la masa, la recuperan y la vuelven una bolita. Cuando ustedes la vuelven una bolita, le dan la forma nuevamente a la masa que se les rompió. Nada del otro mundo. Esto sí que es lo más fácil. Lo rico de aquí va a ser el relleno, chicas. El relleno que le vamos a poner. Miren, se les rompe la masa, tienen que partirla, tienen que volver a hacer la bolita y vuelven a formar su circulito. ¿Ok? Ahora, empanadas hay muchísimas, de verdad. Y cada una es más rica que otra. Dependiendo del relleno que le vamos a hacer, en el mes, la recuperamos, va a ser el gusto que va a tener nuestra empanada, ¿no? Vamos a trabajar con carne. Acá en mi país se trabaja mucho con la carne molida, la carne que ya viene cortadita en el procesador. Sin embargo, les soy bien sincera, al igual que el relleno de la papa, la papa rellena, me gusta trabajarla cortadita por mí. Compramos un pedazo de bistec, un pedazo de lomo y la cortamos en cuadritos chiquitos. Lo más chiquitos posible, porque el relleno va a ser muy peculiar, muy, muy delicadito para poder ponerle todo el recluteco que tenemos. Entonces, lo primero, vamos a trabajar en el relleno para que se oree y se enfríe. Y venimos con el llenado. Les voy a dar un adornito extra a mis empanadas hoy día, porque quiero que salgan hermosas. Solo he comprado dos cajas, voy a hacer 24 empanadas y creo que es más que suficiente para la reunión que tengo. Vámonos a la candela, rapidito, rapidito. Miren, chicas, en una sartén cómoda he echado solo un chorrito de aceite vegetal. Ahora lo que voy a hacer es ponerle media cebollita. Estoy usando cebollita blanca para que el sabor no me salga muy fuerte, como la quiero hacer un poco más delicada. No es una empanada grandota, es una empanada pequeña. Entonces, la cebollita blanca es más sutil, más suave, pero usen la cebolla que les guste, niñas. Media cebollita nada más. Pongo primero la cebollita para que me cobije el ajo y no se me vaya a pegar. Tengo una cucharadita de ajo molido, ajo licuado. Y tengo una cucharadita de ají panca, ají especial, ají colorado en mi país. Sin embargo, si están fuera, podrían reemplazarlo con un poco de páprica o pimentón. Esto es para que le dé cierto color nada más a mi relleno. Si trabajan con el ají colorado, con el ají panca, bien cocinadito, chicas, porque ustedes saben que necesita cocinarse muy bien para que nos caiga perfecto. Ahora, para juntar este aderezo, un toquecito, un poracipazo de orégano. Orégano seco, con el poder de mis manos para que me salga más delicioso aún. Lo que voy a colocar es la carne, son solo 200 gramos, carne que le he picado lo más pequeña posible. No se emocionen en hacer mucho aderezo, porque las empanadas, primero que son pequeñas, y segundo que le vamos a comer varios rejutecos al relleno. De un tiempo, esta parte vengo utilizando la sal de maras, que es la sal que viene en grano, la sal de maras busqueña. La estoy comprando en un sitio muy especial, le voy a dejar el link, se los comparto. Es rica, baja en sodio, es agradable, y lo mejor que no hace tanto daño como la otra sal. Pimientita al gusto, señoritas. Acá viene una de mis deliciosas hojitas de laurel, solo para el aroma. Chicas, no considero que debe salir jugoso, debe salir secón, pero no debe salir quemado. Entonces, mantengamos el fuego bajo, para que esto solito suelte un poquito de juguito, pero lo suficiente como para que se seque luego y no me remoje la masa. ¿Ok? Chicas, antes de trabajar con la masa, les quería enseñar, esta es mi cookie sheet, mi bandeja para el horno. Le he puesto un papel que es para hornear galletas, un papel manteca, que le dicen acá en mi país. Sin embargo, no confío mucho en estos papeles, si tienden a pegarse a veces. Entonces, le esprayamos tantita grasa, un poquito de aceite, este es aceite de oliva. Y lo que vamos a hacer es frotarlo con una, con un papel toalla, para estar más segura de que no haya peligro de que se pegue. En el hipotético caso, que no tengan papel en casa, ¿verdad? No tienen ese papel grasa. Pueden engrasar el molde, engrasan el molde sin papel, lo engrasan y le echan tantita harina. La espolvorea marina, molde engrasado, la espolvorea marina y pueden utilizarlo así. Sin embargo, siempre es bueno tener en casa uno de estos papelitos, unos cuantos, para cuando hacemos algo al horno. Entonces, teniendo ya mi refractario listo, vamos con el relleno. Ya está casi frío, ha estado enfriando. No, miren, yo sé que se ve poquito, pero la cantidad de empanadas que voy a hacer, pues no son muchas. Aquí va a venir el relleno. Huevo cocido, es lo que tengo por acá. Aceitunas, sin pepas de preferencia, porque van a pasar sin problemas a la hora de morder. Yo las he cortado en dos, porque estas son las calamatas, las grandotas, acá se llaman aceituna de botija. Pero son las calamatas en realidad. Y este es un ají, un chile peruano. Esto es, aquí me les explico, unas redondelitas extra adicionales, porque esta es una reunión de adultos. Y un ajícito dentro de la empanada queda fabuloso. Si quieren obviar este punto, pues no se lo pongan. Y el huevito, acá hay tres huevos cocidos, los he cortado a la como caigo. Chico, chiquito. Pasas. A mí me gustan con pasas. Si a ustedes no les gusta, déjenla de lado. Si desean, déjenla de lado. Pero quedan muy deliciosas, muy ricas con pasas. Las hidraté en un poco de agua, las escurrí y ya están hidratadas, están abiertas, están ricas. Entonces ahora lo que sí voy a hacer es trabajar en mi relleno de esta manera. Muy bien, acá están mis empanadas. Vamos con el relleno. Como son pequeñas, les tengo que darle el doblez. No llenemos mucho. Voy a poner primero el huevo. La aceituna, el ajicito, la pasa y ahora sí le pongo el relleno. Voy a hacer dos y nada más. Pensaba hacer más, pero voy a hacer, con la otra masa voy a hacer otra cosita. ¿Qué les parece? Ahora acá viene la cerrada. Voy a unir los dos hilos. El chiste es que con la derecha doblo y con la izquierda aseguro. Con la derecha doblo, con la izquierda aseguro. Con la derecha doblo, con la izquierda aseguro. Y así continuamos todo el filo del empanado. Algunas personas le hacen un huequito con un montadiente para que no infle. A veces cuando trabajo con estas masas no se necesita. Como es masa que aún no está hecha en casa, pues la verdad que no lo infle. Miren esta belleza. Una vez que ya está lista, la ponemos en nuestro kukishi, en nuestro refractario y vamos con la que sigue. Luego le vamos a hacer el huequito que les comento. Va otra masa. Huevito. Muy bien chicas, las veo en unos minutos. Voy a continuar con mis empanadas. Miren mis bellezas, hermosuras. Solo he hecho 12. Porque aunque he comprado dos cajas, solo he hecho 12. Porque voy a usar la otra caja en otra cosita. Se me prendió el foco y mejor para variar hago dos cosas diferentes. Unos huequitos pequeños, dos nada más, con el montadientes, porque a veces se infla. Cuando la compramos en el súper a veces no, pero para prevenir. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es ponerle yema de huevo. Acá tengo yema de huevo con unas gotitas, unas gotitas de agua porque está un poco espesa. Entonces ahora corre más. Y le voy a poner la yema arriba. Esto le va a dar color, le va a dar un brillo. Y luego de esto le voy a poner una cosita extra. Señorita, precalienten su horno 170 o 180. Dependiendo de la fuerza, la intensidad del horno. Y va a tomar más o menos unos 20 minutos, tal vez un poco menos. Les decía que a mí me gusta ponerle un toquecito de ajonjolí arriba. Las chicas que comen chía, que están acostumbradas a la chía, pueden ponerle algunas chías. También unos granitos de anís, si desean. Es una cosita diferente para marcar la diferencia de que las hemos hecho en casa. ¿Verdad? Horno. Chicas, antes de irme al horno, les iba a decir algo muy importante. Si su reunión no es hoy, es mañana, es en dos días, es en cuatro días. Ustedes pueden tenerlas empanaditas así rellenas. Meten la bandeja en el freezer y una vez que estén duras, frizadas, las sacan, las ponen en un aciplo y las sellan bien y las frizan. Por dos, tres, cinco días y luego ya las sacan, las desfrizan y hacen este procedimiento. No necesariamente tienen que hornearlas el día que las preparan porque están con el tiempo exacto, porque se van a volver locas y se les complica la vida. Frizadas, desfrizadas y luego al horno quedan geniales. Ahora sí me voy. Chicas bellas, miren mis empanaditas. Están un poquito tibiecitas. Ya perdió la vida una. No se puede acá, la verdad. Pero vamos a resguardar las otras para la noche porque de lo contrario no se pegaron. Como pueden ver, están facilitas, muy facilitas. Y les voy a poner un toquecito porque así lo hacemos acá en estos lares, en mi país. Yo sé que en Argentina, por ejemplo, las empanadas son muy buenas, las de chorizo. Me dicen que son excepcionales. Y acá nosotros a las empanadas le ponemos azúcar impalpable. En algunos sitios no le ponen. Azúcar en polvo, el azúcar glas. Yo sé que en algunos sitios no le ponen. Pero aquí sí solemos ponerla. Y es un toquecito muy agradable, muy rico, la verdad. Entonces, con esto conquistamos el mundo, señoritas. Me tomó solamente 20 minutos. Les iba a decir 20 minutos y luego le puse 5 de dorador. Porque 20 minutos ya estaban cociditas y en 5 doraron geniales. Ahora voy a buscar un platito coquetón y las voy a poner muy hermosas. Como siempre, si les ha gustado la receta, por favor, compártanla. Regálenme un me gusta. Activen la campanita. Déjenme saber sus comentarios, sus consultas. Y yo les puedo dar la mano. Luis, encantada de ayudarles. Se les quiere, chicas. Pero en las empanadas más fáciles del mundo, Cuando en la comida se nos hace fácil, la vida se nos hace fácil todo. Nos vemos, chicas. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.